Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, os voy a enseñar un montón de cositas que me han llegado, ¿vale? En casi todas vais a tener promo porque ya las fechas que se aproximan son así y me han encantado. Yo ya sabéis, me mueven colaboraciones últimamente, no todas las cojo porque no todo me gusta pero sí que selecciono y lo que selecciono me obliga. Bueno, deciros, voy a empezar con esto de aquí, no sé si veis que tengo la cama sin hacer, no sé si veis que tengo ahí detrás las cajitas. Me han enviado desde Emma un colchón bicoelástico de su gama Hybrid Premium. Yo llevaba tiempo ya dándole vueltas porque teníamos que cambiar el colchón así que cuando me escribieron para decírmelo, más contenta no me pude poner. Pero es que no contenta con eso, además del colchón que ya lo hemos estrenado esta noche me han enviado también dos almohadas bicoelásticas y veis por ahí también, ahora os enseño la funda para el colchón. Ahí tengo las cajitas que estuvimos sacando la noche y demás. Os voy a poner ahora cómo lo abrimos y todo el unboxing y os enseño también. El colchón es una maravilla, venía la caja esta de aquí, venía envasado al vacío. Cuando lo abrimos empezó a pujarse. Hay que dejarlo cinco horas para que repose y coja su tamaño natural antes de usarlo. Lleva un montón de capas, lleva también muelles. Está pensado sobre todo para dormir bien, para el tema de que la columna vertebral esté alineada, que no tengas problemas ni dolores de espalda cuando te levantas. Lleva también una capa específica para controlar la temperatura. También lleva otra cosa especial para que transpire, para que no tenga calor. Es una pasada. Hemos dormido esta noche maravillosamente bien. Os voy a enseñar también otra cosa de las almohadas que me ha llamado mucho la atención. La tengo por aquí. Como ya os digo, tenemos dos, pero... Se abren por aquí las fundas y dentro lo que llevan... A ver si lo podéis ver por ahí. Son como tres capas. Entonces esto se queda hecho un todo en uno, pero yo por ejemplo a las mías le he quitado una capa, porque a mí las almohadas no me gustan tan altas. Vale, entonces podemos ir regulando las capas a nuestras necesidades. También si dormimos de lado, si dormimos boca abajo, cualquier cosilla, la podemos aquí toquetear. Ya sabéis que esto en una almohada no se puede hacer, porque las almohadas son de una pieza y te la compré de una manera o de otra, pero no puedes jugar con ellas. Las fundas están también muy bien porque son lavables. Vale, las fundas del colchón ahora os las voy a enseñar también, que también es lavable. Y está muy bien. La tengo también por aquí. Está muy bien porque esto lo pones, te protege el colchón y cuando tengas que hacerle una limpieza, quitar la funda, la metes en la lavadora y ya está. Y el colchón se te mantiene siempre limpio. Viene con este tejido tan suavito. Y por esta parte veis una goma, ¿vale? Se queda como una sábana bajera, súper recogida. Así que esto ha sido todo. Y de verdad, yo encantadísima, encantadísima. Vais a tener hasta un 60% en la página web y con el código, que os lo dejo todo el enlace, el código y todo, en la cajita de información, os van a aplicar un 10% más. Se queda genial de precio para la calidad que tiene. Me ha encantado, estoy súper contenta, es verdad, lo que más ilusión me ha hecho. Ahora os voy a enseñar más cositas, pero que me ha encantado. Y agradecidísima a Emma por el detallazo. Chico con más cositas. Hola chicos y chicas. Hoy un nuevo vídeo muy especial, ¿vale? Os voy a estar en un bocín que me han enviado desde Emma un colzonazo, dos almohadas y la funda, ¿vale? Estoy deseando ya de estrenarlo, con lo cual voy a abrirlo aquí con vosotros y lo voy a poner. Y ahora después sigo grabando el vídeo, pero entre medias voy a dormir esta noche, ¿vale? Para contaros las primeras expresiones. Os enseño por aquí que la almohada, ¿vale? Espero que se esté viendo bien. También llevan varias capas, ¿vale? Y según si la quieren más o menos gruesa, le podéis ir quitando capita. Ya os lo explicaré un poquito mejor. Pero vamos a abrirla. Estaba viendo que tiene por aquí para abrirla, pero lleva por aquí también como un agujerito para poderla abrirla mejor. Bueno, voy a abrirlo por aquí. Vienen completamente enrolladas. Vale, y es que queréis hacerlo ahora un ratito hasta que se expanda y coja el grosor necesario. ¿Vale? Llevan la funda puesta, que la funda lleva también cremallera. Y os voy a enseñar, ¿vale? Que vienen dentro aquí todas las capitas. Como he dicho, podemos regularle la altura. Voy a abrir ahora también la funda, ¿vale? Para verla. La funda, lo bueno que tiene también, según he leído, es que es lavable en la lavadora, ¿vale? Tú la pones, te protege el colchón y luego, si se ensucia o pasa cualquier cosa, la mete en la lavadora y la lava. ¿Vale? Lleva por aquí gomita con el logo de la marca también para que quede así recogida en el colchón. Ya os enseño cómo queda puesta porque voy a abrir el colchón, que tengo un montón de ganas. Estábamos nosotros mirando para cambiar el colchón y justo me llegó la colaboración, con lo cual, vamos, mejor imposible. Bueno, vamos a abrir el colchoncito, ¿eh? A ver si puedo yo sola. ¿Vale? Viene perfectamente embalado. Viene aquí también un código QR, ¿vale? Para consultar la información. Y aquí lo tenemos. Pesa mucho. Voy a sacarlo, lo pongo y os sigo contando. También un par de paquetitos de Pixi, ¿vale? Como todos los años me han enviado el superbote de el serum de... El serum no, el tónico de glicólico, que tanto me gusta. Formato XXL. Más grande no puede ser. Medio litraco de tónico. Lleva su dispensador. No es la primera vez que me lo mandan. Y como siempre os digo, a mí me encanta este. Y sobre todo lo uso mucho en el cuerpo. En el cuerpo para suavizar la rodilla. Los granitos estos que salen por aquí, que siempre está como porosillo. Es como un alisador, un alisador. Yo me lo he hecho, luego ya me pongo mi cremita hidratante y mano de santo. Me encanta. Luego me llegó también el otro día esta cajita, que lo que lleva es como sus cinco básicos de maquillaje. No me ha dado tiempo a probar todavía, pero alguna de las cosas que viene ya sí la había probado yo. ¿Vale? Viene. A ver si no la lío. Ahí. Por aquí tenemos este de aquí, que es una sombrita en Estee. Máscara de pestañas, que me encanta. La máscara de pestañas de Pichy es buenísima. Un colorete nuevo líquido, que ahora lo vamos a swatchear. Un gloss con efecto de estos repulpantes, efecto Plampin. Y un fijador de cejas transparente, que este ya me lo ha fichado mi hija. Vamos a ver el colorete, que es lo que yo creo que son nuevos, porque hasta ahora solamente tenían los de formato este. ¡Uh! Pigmentadísimo, pero pigmentadísimo. Mira cómo viene esto, ¿vale? Es transparente. Voy a poner un poquito. Voy a poner poquito, ¿eh? Vale. He puesto ahí una minigota. Y lo voy a... Ah, vale, pero no. No hay que tenerle miedo, ¿vale? Que es muy, muy translúcido. Muy, muy translúcido, que se puede poner sin miedo, a pesar de lo pigmentado que se ve ahí en el bote. ¡Uy, qué susto! Me había pasado yo de prudente. Ahora, ahora ya he puesto un poquito más, ¿vale? Así a toquecitos. ¡Uy, qué bonito el tono! Es un tono como ciruela. Ahí podéis verlo. Vale, así que todo esto de piscis, yo súper agradecida, porque es que se portan súper bien conmigo. Voy a por más cositas. De cream con metis, me llegó el otro día esta cajita, ¿vale? He elegido yo las cosas. Es otra cosa también que me encanta, cuando me dejan elegir lo que yo quiero. Y ya sabéis que de esta marca, a mí me súper, súper encanta la crema corporal de naranja, que yo no sé cuántos botes he usado, y en la última promo que hubo, creo que me cogí tres botes. Tengo ahí botes para un año más, pero que no me puede faltar esa crema. Me encanta también el último contorno de ojos que sacaron, ¿vale? Que es el que estoy usando ahora por las mañanas y es maravilloso. Es un tres en uno. Lleva retinol, lleva también cafeína, lleva antioxidantes, una pasada. Y me gusta también muchísimo que sacaron también la crema de mano, que creo que lleva niacinamida, ¿vale? La tengo ahí en el baño y la estoy usando mucho y la estoy notando también mucha mejoría en las manos, que se me estaban poniendo ya muy viejecita. Bueno, pues esto son todo cositas nuevas que tenía yo ganas de probar, ¿vale? Que como os digo, he elegido yo. Esto cuando lo vi, fui directa, digo, yo quiero esto, por favor. Es un perfume sólido con aroma a melocotón. A mí los aromas frutales me flipan y cuando yo vi que era un perfume sólido me vino mi niña porque yo de chiquitita, bueno, chiquitita, de niña grande, bueno, unos 10 años, 12, fue cuando Abon sacó sus perfumes sólidos. Yo tenía uno que era de vainilla y algo, vainilla y mora o algo así, no sé si lo recordáis, como una barrita de labios, pero era un perfume. Yo lo tenía y yo todo el día me iba dando el perfume ese y me encantaba. Entonces cuando vi el perfume sólido, que huele, huele que te muere. Es que huele, huele, huele como a melocotoncillo, pero huele suave. Me encanta. Esto, por si nunca habéis usado perfume sólido, tú te pones aquí un poquito y se suele poner en la zona aquí, en la muñeca, detrás de las orejas. Esto lo hacía yo con 10 años, ¿eh? Y así iba luego, divina, divina. Y huele que te muere. Esto cunde una barbaridad, porque ya os digo que yo la minibarrita de salabón me duró años, así que esto me va a durar muchísimo. Hay más aromas, ¿vale? Pero yo cuando vi el de melocotón, fui directita. Luego, me centré también porque quería probar la gama de champús sólidos, que tienen muy buena fama en la marca. Cogí este de aquí, que es herbal, que este huele a nievecita. No lo he probado todavía porque no me ha dado tiempo, pero huele que te mueres, ¿vale? La pastilla, como veis, es bastante gordita y esto, pues, mojas tu pelo, frota un poquito con la pastilla y como si fuera un champú normal, simplemente que en vez de echarte el champú en las manos, pues frota aquí. Este champú así va muy bien, sobre todo para limpiar a fondo el cuero cabelludo. Este es para todo tipo de... de pieles, no, de cabello, ¿vale? O sea, graso, todo tipo de cabello. Y luego vi este también de pomelo. Yo es que los olores así de frutitas me flipan que este es para cabello graso, que me va a venir muy bien para el tema ese que os digo, de las raíces. Y este ya, este huele que te mueres, ¿vale? También en formato sólido, que esto lo pones ahí en el baño. Y lo mismo, para lavarte el pelo. Y luego también de la misma gama así sólida, hay más, ¿eh? Hay más en la web. Yo elegí estos dos. Me cogí también esto, que es el mismo formato, pero un acondicionador para el pelo antifree. ¿Vale? Este es así... Uy, que me huele esto también, que este no lo había olido. Antifree, ¿vale? Como un cuadradito. Entonces tú ya cuando terminas, te lo pasas. Yo este me lo pasaré sobre todo un poquito por las puntas y además en el cuero cabelludo. No me gusta darme acondicionador ni mascarilla y veré qué tal. Pero tengo muchísimas ganas de probarlo. Luego también cogí para la limpieza, que también tiene muchos productos, tiene también muchos cero, un irremal de vitamina C también me gusta, pero cogí este de aquí, que es un limpiador con niacinamida. ¿Vale? Este es para el segundo paso, de estos efectos así jabonositos. No lo he probado todavía, pero tengo muchas ganas de probarlo. Y luego ya por último cogí esto de aquí, que es una manteca de estas desmaquillantes, que lo que lleva es limpiador de jojoba. Con aceite de jojoba, calmante, patatín, patatán, pero lo que más me ha gustado, aunque todavía no lo he probado, es el olorcito que tiene. Huele súper rico, como, no sé, entre hierba con fruta o algo así. Riquísimas. Los quiero probar juntos, los quiero poner a prueba, ¿vale? Ya os contaré, pero yo creo que seguramente saldrán en algún vídeo de favoritos. Y en Kring ya sabéis que siempre ponen unos descuentos que te mueres, suelen ser del 40 al 50%, y con mi código 10anita, aplican un 10% más. ¿Vale? Yo de todos modos, os dejaré los enlaces, la cajita de información, los códigos y todo, todo lo que salga en el vídeo, echarle un ojo a la cajita de información, que lo vais a tener allí detallado, ¿vale? Voy a por más cosas. Sigo con frutia, ¿vale? Me enviaron el otro día una cajita, a mí la marca, ya sabéis que, desde que descubrí la cremita esta, de vitamina C, me enamora, es que esto, si no la habéis probado, es económica, económica, o dejaré las de la cajita de información, y es que huele, que te muere. Y hidrata en profundidad, es así como tipo gelécito, muy fresquita, y por favor, más bonito, no puede ser el tarro, como yo digo, de Winnie the Pooh. Me enviaron de la misma gama, el serum de vitamina C, todavía no lo he probado, porque estoy terminando cosas, pero ya lo tengo allí, al lado del resto, para que en el momento que eso no se me pase, no lo tengo en el cajón, ¿no? Lo tengo ya allí preparadísimo, porque me flipa la vitamina C de frutia. Luego me han enviado también, el protector solar, que este yo ya lo he probado, y es una maravilla, los protectores solares de esta marca, son maravillosos, lleva factor de 50, y son 50, 50 gramos lo que trae de producto. Otro que también, vamos, este es un poco más, y no lo veis, porque es que lo empecé el otro día, yo no sé si fue la semana pasada, o la otra, no sé, pero desde que lo empecé, lo estoy usando día y noche, día y noche, no puedo usar otra cosa, y cada vez que lo abro, es mmm, mmm, así todo el rato. Es un limpiador, de estos, tipo foin, pero como estáis viendo, es de mango. Mira, esto huele, esto, es que hay que coger muy poquita cantidad, ¿vale? Porque hace mucha espumita, y esto, es que tú lo coges y haces así, y conforme vas haciendo así, ya te acerco en la nariz, y huele a mango que te mueres. Aparte de que huele a mango que te mueres, ¿vale? Que es un extra muy muy grande, es que limpia muy bien, y no reseca nada la piel, es mmm, maravillosísimo. Hacía mucho tiempo que yo, no cogía un limpiador de estos así, con tanta ansia, y le daba tanta caña, ¿eh? Que está ya apretadete. Ahí lo dejo. De esta gama también de mango, tenía yo, eh, el bálsamo labial, pero en la cajita del otro día, me llegó el bálsamo labial, pero de uva. A mí, el olor este de uva, es que me flipa, y que me encanta, y que me flipa muchísimo. Y, lo tengo ahí también, aquí justo en la esquina, que cada vez que voy, yo que vengo, taca, 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 me voy dando con el de uva, porque es que huele, que te mueres, pero, que te mueres. Veis que está, lo tengo rojo, porque es que muchas veces incluso, aunque lleve el labial puesto, me lo he hecho, me da igual, me lo he hecho encima. Huele, también hidrata, y hace su función, pero es que huele rico, impresionante. Me enviaron también, una mascarilla de esta, tipo Tissu, que esa ya, mi sobrina la ha finiquitado, y una brumita, que esa es mi hija, mi hija la bruma, mi sobrina la mascarilla. En cuanto ven algo, eso ya muere. Y luego también por aquí, esta cremita corporal, que tiene un 92% de aloe vera, ¿vale? Esta no la he probado todavía, en cuanto termine, que tengo ahora mismo, la de cream abierta, y tengo también alguna de esas, de janeiro, en cuanto termine alguna de esas, ya la pruebo también, pero estoy deseando probarla, porque ya os digo, que fruidia, es que me encanta, es que no sé cómo lo hacen, que todo, todo lo que pruebo, me vuelve loca, o dejaré también el enlace, en la cajita de información. Voy a por más cositas. Sigo con la velita, de mi querida Melina Lucandel, que me tienen enamoradísima, ¿vale? Ya os he enseñado, en alguna ocasión, y el otro día, me envió, un set de novedades, que ha sacado, que es un poco más, y no las pilláis, porque es que, me las gasto. Antes de enseñaros las novedades, deciros que, estoy flipando en colores, con esta, con la de macarón de vainilla, es una pasada, como huele esta vela, esta ya os la enseñé, la estoy dosificando, porque no quiero que se me acabe, huele a vainilla, pero a vainilla de las de, como digo yo, de las de los muñequitos, las muñecas, las muñecas que olían a vainilla, cuando éramos pequeñas, una vainilla de esas así, huele que te muere, de verdad. La tenéis en varios formatos, si queréis probar, de todos modos, se suelen agotar mucho, las cosas en su web, porque tiene mucha tirada, pero ella suele reponer continuamente, y luego también, la de marrón con brillito, que es su vela especial, que esta lleva, lleva como mica, y cuando la enciende, se ven los brillitos, pero es que huele a brownie, de chocolate, también, que te muere. Estas dos, muy muy recomendadas, las voy a poner ahí, que no quiero cargar tanto el tocador, vaya que huelquen el peso, y os enseño las novedades también. A ver, la edición limitada, que la podéis encontrar suelta, o en Zed, lo que pasa que los Zed, creo que están ya agotados, los Zed los saco también, de mini y de grandes, a mí me envió el de mini, y son cuatro, ¿vale? Las que vienen. Cada vez, cada vez, atina más, y se supera más, con los olores. Madre mía, madre mía, esta última. Tenemos, I of the Tiger, os dejaré el enlace, en la cajita de información, si queréis, pinchar, y ver detallados, los olores que lleva, porque yo no soy capaz, de memorizarla, ya sabéis que yo lo explico, muy mal. Esta huele, como a, muy muy fresquita, ¿vale? Yo creo que es la más fresquita, de las cuatro. Mira que yo soy de vela fresquita, pero, de todas, no es la que más me gusta, ¿vale? Me gusta mucho, pero es que ha habido una, que ahora, a ver esta, la he puesto bastante, ¿vale? Esta, esta gastadita. Luego, voy a ir por orden de gusto, que aquí se puede hacerlo, perfectamente. Esta es, Rider of the Store, como veis, los nombres, están, que forman parte, de una canción de su vida. Esta, huele también, muy, esta huele, es que no sé escribirlo, pero como más, a hierba fresca, o algo así. También, esta me ha gustado muchísimo. Luego, en el número, número 2 del ranking, ¿vale? Library Love Affair, esta es 3,60 ml, que es el formato mini, ¿vale? Esta, no la he sentido todavía, pero huele, de verdad, que te mueres, como su nombre indica, como a, una mezcla de, librería, tabaco, libros antiguos, y en el número 1, que, que yo creo que esta todavía, no la he empezado, porque es que, no es para usar esta, tengo ya hasta la etiqueta negra, y todo, y me queda, esta es que, de verdad, de verdad, Melina, de verdad, Melina, que bien huele esto, por Dios. Esta huele como, como a dulcecito, como a pastelería, como a bollería, como a, no sé, esto huele riquísimo, ya te ha borrado el nombre, se llama Autumn Kong, o algo así, Autumn Kong, o algo así, el otoño llega. Esta de verdad, podéis comprarla por Palais, porque, vaya maravilla de vela, es súper intensa, ¿vale? Yo por las noches, me la pongo aquí, en la mesita de noche, el otro día la puse, y con lo mini que es, olía prácticamente, hasta la calle, olía el salón, olía la cocina, olía toda la casa, la velita. Impresionante, lo bien que huele, de esta, quiero Palais, y Palais, y Palais, y que, aunque sea edición limitada, no deje nunca de hacerla, y que la deje en lineal fijo. Luego, por otro lado, me envió, esta creo que también, me llegó en este pedido, esta de aquí, que se llama Elisa, esta es más tipo como, a los caramelos estos solanos, ¿vale? Los caramelos solanos, ese tipo así, esta, tiene que ser que te guste, ese tipo de aroma, ¿vale? A mí los caramelos solanos, no me llaman mucho, pero sí que es verdad, que el olor está súper conseguido, y también muy, muy intensa, ¿vale? Los caramelos de dulce de leche, que se dice, que no me salían, me salían las marcas solamente. Luego también me envió, de los Melted, los Melted, no sé si los conocéis, yo creo que sí, que os lo habré enseñado alguna vez, que son, eh, los trocitos estos, que hay que ponerlo, en un quemador de estos, eh, de esencia, tú pones aquí la velita, la enciendes, pones aquí el trocito de Melted, se derrite, y va evaporando, y va saliendo el aroma. Eh, lo bueno que tiene esto, es que esto cunde una barbaridad. Yo, como veis, tengo todavía esto entero, porque yo pongo, un cuadrito de estos, que tengo ahí, que ya me ha ido mandando siempre muestras, y todavía estoy con las muestras, y los Melted lo uso muchísimo, pero es que un cuadradito de estos, a mí me da para, mmm, cuatro o cinco velitas. Cunde una barbaridad, ¿sale? Es bastante más económico que las velas, ¿vale? Y, prácticamente todos los aromas, los tenéis también en Melted. Entonces, este por ejemplo, veis, me lo envió, que es una muestra de cappuccino, que si os gusta el olor a cappuccino, a café, mmm, huele también este que te muere. Entonces, tú coges esto, ¿veis? Que es el cuadradito así, cuando esto ya esté vacío, ¿vale? Que yo ahora tengo aquí todavía, del último que puse, lo pone aquí encima, pone la vela, ya se derrite y empieza a oler. Pero que con un cuadradito de estos, ya os digo que tenéis para unas cuantas velas. Y aquí lo que tenéis, se me ha caído, lo que tenéis haciendo es ir cogiendo los cuadraditos, ¿vale? Y los quemando. Y luego también me mando, que lo voy a coger de ahí, que eso tampoco no lo he abierto todavía, porque todavía tengo el primero que puse, que hunde en una barbaridad, os lo enseño. De los micados, ¿vale? Este de aquí, que se le ha borrado un poquito el nombre, se llama Freslinen, que es un aroma fresquito para la casa, ¿vale? Este tiene un tamaño también, más grande que los normales. Lo que os decía antes, yo tengo este que es Sweet Pea, que este huele que te mueres, fijaos que todavía me queda, y este lo abrí yo, si mal no recuerdo, antes de irme de vacaciones, o bien a principios de agosto, o a últimos de julio, cuando los lanzó, cogí este, y cogí también este de aquí, que es el peoni, que yo creo que es el que más ha vendido, fijaos que lleva dentro trocitos de peonia, y este todavía no lo he estrenado, porque todavía tengo este abierto, ¿vale? Que este lo tengo puesto en el pasillo. No lo pongo aquí en el dormitorio, porque como aquí me gusta encender las velas, no me gusta que se mezclen los olores, lo tengo en el pasillo, pero es que se me acumulan, pero que duran también una barbaridad. Yo todas las semanas lo que hago, lo muevo, cuando paso lo muevo, ¿no? Y lo que hago todas las semanas, es que cojo las varitas, y le doy la vuelta, ¿vale? Y le doy la vuelta, y le doy la vuelta, así todas las semanas, para que vaya intensificando el olor. Huele en que te muere, pero es que cunden una barbaridad. Todavía me queda mi de este. Así que nada, yo voy a ir contando cuando lo abra cómo huele, pero este huele, este huele súper rico. Voy con más cositas. De Mean Cosmetry, también me han enviado una cajita, ¿vale? Tenéis código de cuento, y enlace en la cajita de información, y venían varias cositas. No me ha dado tiempo, es que con los productos de cuidado facial, no me da tiempo a probar las cosas, al ritmo que me llegan, así que voy lentamente. Lo que sí he probado, y me ha gustado un montón, esto de aquí, de la marca, el Low Sophie, que se llama The Serum Cleanser, ¿vale? Esto es que me pareció muy curioso, conforme llegó, empecé a probarlo. Los limpiadores, como los gasto más rápido, sí como que voy cambiando más, pero ser un contorno y todo eso me cuesta. Esto de aquí, ¿vale? Esto, como su nombre indica, es un serum limpiador. Es muy raro. Cuando lo vi me llamó mucho la atención, porque, no sé si veis, que tiene una textura, como si fuera un serum, así con cuerpo, ¿vale? Como una esencia o algo así, pero que cuando... Voy a hacer una prueba. Cuando te lo aplicas, lo masajeas, y derrite el maquillaje, que es un gusto. Pero sin dejar la cara grasienta, ni nada. Luego lo emulsiona, no hace espumita, Pero como sí que se pone así un poquito lechocito, y lo retira. Y es impresionante, lo hidratadísima que deja la piel, lo respetuoso que es con la piel, lo bien que lo derrite todo. Y como es esta textura, hay que usar muy poco. Como si te pusiera el serum en la cara, pues más o menos eso. Entonces, os voy a enseñar, voy a ponerme un poquito aquí. ¿Vale? Esto, esto prácticamente es lo que yo casi que usaría para toda la cara. Y, mira, es que lo derrite perfectísimamente bien. ¿Veis? Ahora ya, emulsionaría con agua, y lo retiro. Y ya pasaría al segundo paso con mi cara desmaquillada. Es muy cómodo de usar, muy rápido, huele también muy rico. Y me ha gustado mucho. Es un nuevo concepto, digamos, de desmaquillante. Muy, muy recomendado. Como veis, le estoy dando caña, y eso que hay que usar muy poquito, pero le estoy dando muchísima caña, sobre todo al desmaquillarme por las noches. Luego, viene también aquí, de la marca Bar, el famoso, ahí lo diré, protector solar, que lleva centella asiática, que este lo conozco yo por Maricoscaya, que es uno de sus favoritos. ¿Vale? Estoy deseando probarlo, pero tengo todavía aquí, en la última cajita, el de Benton, que también me flipa, que es el que tengo en uso. Cuando ya termine el de Benton, que ya más o menos lo llevo por aquí, empezaré con este. Pero es que los protectores faciales, estos de cosmética coreana, es que no fallan en uno, son todos maravillosos. Así que este también lo tenéis disponible con el descuento. Luego, por aquí también venía una mascarilla de noche, ¿vale? La Pig Blossom, que esta trae 50 ml. Esta no me acuerdo si era de todo o demás, que también lo estuve mirando. y un par de cosillas más. Esto por aquí, que era un gel de aloe vera, con, creo que, es que no veo mucho, también de la marca, de la marca Benton, ¿vale? Os lo enseño. Es que ya os digo que como no lo he usado, no lo recuerdo muy, muy bien. Con pH, patatín, patatán, sí, es un gel, ¿vale? Un gel limpiador de Benton. Y ya por último, por aquí también, que esto lo quería probar, y se me ha pasado, que quería hacer la prueba, estos parches para los ojos, que prometen, o nos dicen, que nos van a mejorar, el aspecto de nuestras ojeras, como que la van a iluminar, y la van a difuminar un poquito. También tengo pendiente probarlo, si fueron, el próximo vídeo que haga, de cosmética facial, o algún paso a paso o algo, los pruebo, y los vemos en directo. Así que todo esto, de Min Cosmeti, yo agradecidísima, porque ya sabéis que me encanta probar cositas, y lo dicho, que os dejo el enlace y el descuento, en la cajita de información. Hay más cosas. Me ha llegado también, otro envío, de parte de Min Cosmeti, ya sabéis que me flipan, y dentro venía, esta preciosidad de Necesset. Es completamente dorado, ¿vale? Lleva aquí, la argolla esta, porque lleva también, para ponerle una cinta, llevarlo al hombro si quieres. Luego, una pasada, es acolchadito, ¿vale? ¿Cómo lo digo yo? Rígido, rígido, que no me salía, pero colchadito, lleva aquí su espejo, y esta es la, eh, correita, ¿vale? Dentro venían, más unidades de la, de la base, le la estudio más, lo que pasa es que venían tonos, eh, más oscuretes, y venía también esto, que tenía yo ganas de probarlo, que es, eh, de la gama hiperreal, de la gama de cuidado facial, que ha sacado, un serum, que lo he estado probando, eh, no como serum en sí, sino como, eh, primer, ¿vale? Porque la función que hace, es hidratar, huele súper rico, ¿vale? Lo, lo he probado, un par de veces, huele muy rico, y, eh, la hidratación que aporta, me ha gustado mucho, ¿vale? Se ve muy bonita la base de maquillaje, con el serum puesto debajo, aguanta también más ahora, la hidratación y demás, y la verdad, que está, bastante, bastante bien, ahí podéis ver un poquito, el efecto, ¡ay, qué rico huele! Así que, eso de mal, yo creo que, eh, la brocha ya os la enseñé, en un vídeo anterior, que también me venían con las bases, pero como me han llegado a hacer sueltas, me han llegado a hacer con el neceser, ya no me acuerdo si la brocha iba con el neceser, o iba con las bases o no, os la enseño de nuevo, por si acaso, o por primera vez, en la 170S, en el pelo sintético, es súper suavita, la tengo ahora mismo sucia, porque la he usado, que llevo la base puesta, así como pomponcito, y un poquito biselada, y para aplicar la base, mano de santo, ya sabéis que a mí me encanta la de Rifer, pero esta me la he dejado aquí, porque para esta base es que la cojo, y me encanta, súper, súper suavita, a pesar de que el pelo es sintético, muy agradecida también a más, porque me envié productitos, que ya sabéis que me encanta, creo que quedan más cositas, voy con Purt Nichella, ¿vale? en esta página web, las marcas que hay, me re que te flipan, y me enviaron también una cajita el otro día, con cositas que yo elegí, lo que más, más, más ganas tenía de probar, voy directa, el retinal 20, de Medicaid, ya sabéis que, yo, los retinales de esta marca, llevo años usándole, que me flipan, me encanta, el pata negra, como yo digo, el retino Ate, y ya de última, estaba utilizando el 10, ¿vale? que en esto, en esta gama de los cristal retinal, hay el 3, el 6, el 10 y el 20, entonces yo estaba ya con el 10, y, aunque no lo necesitaba, porque con este me va perfectamente, me picaba mucho el gusanillo, de probar el más potente, este, para probarlo, ¿vale? hay que hacer un rodaje antes, tienes que haber usado, por lo menos, un par de botes de este, y esté usándolo, a diario, para que la piel, que te acostumbre a Redinol, que te habitúe, y no le vaya a meter este, directamente, que te puede causar, una catástrofe, entonces, yo ya estaba más que, el rodaje más que hecho, y, ellos me lo dijeron, cuando le dije, quiero este, y yo, ¿tú sabes lo que es? y yo, sí, sí, entonces lo que estoy pidiendo, pero probarlo, total, que me llegó, conforme me llegó, me iba a ir de viaje, y digo, voy a esperar a volver, por si acaso me pelo o algo, que tampoco, pero no, me lo llevé, me lo puse, y perfecto, perfecto, desde la primera aplicación, la primera noche, que me lo puse, sí que noté que, como que afina, refina, todavía más la piel, un poquito que este, es más fuerte, ¿vale? lo estoy usando, y lo que estoy haciendo, es como que, alternándolo ahora mismo, ¿vale? una noche este, otra este, y a lo mejor, en medio de, cada dos noches, o cada cuatro noches, hago una parada, y pongo vitamina C, ¿vale? que pongo la de, la de mí y yo, me encanta, me encanta, se nota diferencia, ¿vale? no una gran, gran, gran diferencia, pero sí que se nota diferencia, con que es más potente, que este, pero con ambos, vais a tener un resultado, maravillosísimo, si os pica la curiosidad, como en mi caso, y ya habéis pasado por este, probadlo, porque es que, está muy bien, yo creo que ya, me voy a mantener, con este todo el rato, pero si no, tenéis el 6, o si no lo habéis probado nunca, tenéis el 3, tenéis el 6, ¿vale? esta gama de retinoles, lo bueno que tiene, es que, no son agresivos con la piel, hidratan también, llevan muchos componentes, y, desde el primer uso, los vas a notar, en la reducción de arruguitas, las manchas, la textura también, la textura, es que, es que, te deja la piel, perfectísima, y, son una, auténtica, maravilla, tenía yo también, fichadísimo, como buena fan que soy, de esa gama, que sacaron hace poco, el mismo formato, para contornos de ojos, y, allá que fui también, y lo, lo pedí dentro, de lo que me dejaban elegir, este, también, hay varias gamas, no hay tantas como de estos, pero, creo que está el 6, el 10, y, este es el 10, vale, llevo ya también, unas 4, 5 noches, usándolo, hay que poner, muy, muy poquita cantidad, trae bastante cantidad también, no lo veo ahora mismo, no lo veo, no lo veo, pero que hay que poner, muy poquito, y también noto, el contorno, como más, más alisado la zona, más perfeccionada, más lisa, la rubita de aquí también, las tengo yo bien, vale, pero un poquito más difuminada, y lo que sí me ha sorprendido mucho, que a pesar de que su, su, cometido, digamos, es alisar y todo, también hidrata bastante, vale, hidrata en profundidad, no te despiertas, con las ojeras deshidratadas, ni notas que te haga falta, algún extra de hidratación, a pesar de que, no es la textura, más hidratante del mundo, vale, pero no sé qué llevará, que hidrata también un montón, el combo, de la muerte, ya os lo digo, el combo de la muerte, para la piel, pero ya os digo, este con rodaje, no seáis locas, si lo queréis probar, que no se pueden hacer locuras, que te puede, te puede despellejar, o te puede hacer una reacción, luego, me enviaron también, una cajita, de los parches, para los ojos de Boitillur, que ya sabéis, que me flipan, yo tengo, tenía ahora mismo, una en uso, que es la que yo voy a enseñar, y ya he gastado una, y esta sobre todo, cuando necesito, una extra de hidratación, o cuando me pongo con la alergia, que se me reseca mucho, es cuando tiro de ellos, ¿vale? Vienen ahí los parches, son de gel, y esto aporta luminosidad, pero sobre todo, restaura, y hidrata muchísimo, 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 si tenéis problemas de hidratación, en la zona, muy, muy recomendado, los ponéis, los dejáis ir a actuar, si queréis, los podéis dejar, incluso toda la noche, y por la mañana, la zona rellena, hidratadísima, repulpadita, maravilla, maravilla, son caretes, ¿vale? Pero tampoco son para usarlos todos los días, ¿vale? Podéis ayudar a lo mejor una vez a la semana, o algo así, y sobre todo eso, si tenéis problemas de deshidratación, en esa zona, o queréis darle un chute de nutrición, o lo que sea, muy, muy recomendado. Luego, también me enviaron, reposición del serum de pestañas, Eucalá, que ya sabéis que es uno de mis favoritos, es de los que, cuando he tenido, he estado, ya sabéis que yo tenía siempre las pestañas, súper largas, y estuve unos años como en decadencia, no sé qué me pasó, que no tenía manera de, de, de subirlas de nuevo, y fue el que me ayudó a subirla, creo que fue el año pasado cuando lo usé, y ya empecé otra vez a, a revivirla, buenísimo, nota efecto, aunque el efecto máximo, es a los tres meses de uso, hay que poner una rayita, así como si fuera un eyeliner, terminar todas las noches, pero a partir de la primera, segunda semanilla, ya se va notando efecto, ¿vale? Y, lo que a mí me gusta, es que, la larga, pero la espesa, que para mí, es muy importante, en este tipo de producto, que no solamente la larga, la veje súper finita, sino que la espesa, ¿vale? Que se vea ahí, potencia en la, en la pestaña, así que, en cuanto termine, el que estoy usando, este va a ser el próximo, que va a entrar. Luego, me enviaron también, de la marca Perricones, esto de aquí, de su gama Makeup, No Makeup, el iluminador, y este colorete, que el colorete me ha encantado, el tono, no sé si, no lo veo desde aquí, bueno, voy a hacer el swap, son buenísimos los botes, vienen con su aplicador, y, deja un tonito, porque como veis, no es, ni rosa, ni naranja, es una cosita así, intermedia, y el tonito, es una maravilla, lo estoy usando, también muchísimo, aguanta muy bien, el paso de la hora, ahí podéis verlo, vale, y el iluminador, el iluminador, como es de la gama, Makeup, No Makeup, es normalito, vale, no es muy, muy evidente, si os gustan los iluminadores, sutiles, que parezca eso, que, eh, es una, una luz natural, que sale de tu rostro, sin mucha evidencia, os va a encantar, a mí, cuando me pongo un iluminador, me gusta que se vea un poquito más, pero verdad que para, para ciertas ocasiones, merece la pena tener también, algo así, más, más suavecito, y ahí podéis verlo también, muy, muy bonito los dos, vale, y también muy, muy mono, así, muy cookie los, los botecitos, van a tener este mes, unos descuentos locos, y, vais a tener, con el código que os dejo, en la cajita de información, también, un extra, en el que, poniendo el código cuando hagáis el pedido, os van a dejar incluir una mini talla, vale, de varios productos que va a haber disponible, podéis coger una mini talla, y ya por último también, me han enviado esto, que tampoco me ha dado todavía tiempo a probarlo, bueno, tiempo sí me ha dado, pero como tengo tanto abierto, estoy esperando un poco, que es de la marca Moro Visa, eh, el perfect, el bálsamo labial, vale, que es muy, muy famoso, os lo enseño también, esta marca está muy bien, vale, viene aquí en su, en su tarrito, por aquí el logo, no sé qué cantidad traerá, a ver, que lo pone por aquí, eh, 10 mililitros, voy a olerlo, huele, huele muy rico, huele como a, a vainillitas, vale, y a un bálsamo, eh, labial de estos reparadores, también lo pongo a prueba, y os cuento, podéis aprovechar, porque ya os digo, que los precios, en este mes de noviembre, es una locura, aprovechar también, para la minitalla, por si queréis coger alguna cosita, en concreto, de prueba, que se va a quedar muy, muy bien, voy a mirar, creo que tengo alguna cosilla más, pero ya mismo, llegamos al final, vale, ya con esto termino, desde Mina, también me han enviado, su calendario de adviento, que lo que voy a ir poniendo, por aquí el vídeo, para que veáis viendo las cajitas, es muy mono, como veis, todas las cajitas, igual que el año pasado, son de colores, por aquí, por esta parte, se van sacando, vale, se van sacando de una en una, y tenemos 12 cajitas, todos los productos, son en tamaño, tamaño venta, tamaño normal, nada de mini talla, y hay muchos de sus, cositas icónicas, de la marca, también vais a tener descuento, para el calendario, y para toda la marca, os lejo también enlace, en la cajita de información, en su página web, y ahora han sacado, también unos coloretes, líquidos, que creo que me van a llegar, y estoy deseando probarlo, así que también, muy agradecida a Mina, porque siempre cuenta conmigo, y me envía unas cositas, y sabéis que a mí, todo esto de colorcito, me encanta, ya está, espero que os haya gustado el vídeo, vale, cualquier cosa, ya os digo, todos los enlaces, todas las cosas, los tenéis en la cajita de información, desplegando aquí, debajo del vídeo, muy agradecida, si le dais me gusta, si lo compartís, si se lo enseñáis a otra amiga, para ir creciendo y demás, y si me dejáis algún comentario, que también me viene muy bien, para que el vídeo tenga más visibilidad, que nos vemos en el próximo, besitos.